Me dirigí a las señorías, pero no quiero dejar de dirigirme a los españoles, que aunque algunos han podido hoy caer en la desesperanza y en la fazobra, deben saber que no están solos, que son cada vez más los millones de personas que están comprometidas con la unidad nacional que ustedes atacan pactando con los separatistas, que son cada vez más los millones de personas que están comprometidos con la vigencia de la Constitución, con la defensa del Estado de Derecho, de la separación de poderes que ustedes atacan, que son cada vez más los españoles que están comprometidos con la libertad que ustedes atacan con legislaciones totalitarias como la de género, como la de memoria histórica, que son cada vez más los españoles que están hartos de las mentiras que ustedes hoy han perpetrado contra Vox y contra millones de ellos en esta tribuna con todo tipo de estigmatizaciones y pueden estar seguros de que seguirán estando representados. Lo que hemos visto hoy, en cualquier caso, alumbra ya la posibilidad de que se hagan pactos sospechosos para que los partidos puedan seguir metiendo las manos en la justicia. Muchas gracias. Gracias, señor candidato.